Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda... Pues muy buenas, ya saben ustedes que tenemos hoy un programa especial, tenemos un programa especial que les vamos a enseñar pues todo lo que sucedió ayer, nosotros lo vamos a ver hoy, ayer en la cabacata de los Reyes Magos. La recepción, lo primero en el Ayuntamiento, en San Marcelo, con el alcalde, con los concejales, después la ofrenda, después nos vamos a acercar hasta la esplanada de la Junta, sale la comitiva desde allí, sale la cabacata desde allí, con todas las carrozas, con todos los niños, con todos los chuches, pues para que hagan ese recorrido que acaba en Saediniera. Eso es todo lo que les vamos a ofrecer en el programa de hoy, un programa especial como han podido seguir y como les hemos dicho durante ya varios días y esperamos de verdad que sea del agrado de todos ustedes, ya con los regalos en los bolsillos, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes seguro, pero con toda la ilusión que queremos hacer, que queremos que recuerden de este día. Este programa, como es lógico, pues es un programa especial y antes de nada quiero hacer dos menciones, dos menciones de dos empresas que colaboran con nosotros y que están, bueno, pues muy presentes a la hora de poder realizar este programa, en especial relacionadas con los más pequeños. Por un lado, Gerasa, regalos para este momento o para cualquier momento, siempre especial, pequeños detalles para bodas, comuniones, bautizos y regalos de empresa. Ellos están aquí en León, en San Mamés número 7. Y la otra empresa que colabora con nosotros en este programa es Pequeñajos, en La Bañeza. Tienen más de 20 años que avalan la calidad y el prestigio de Pequeñajos, como les digo, en La Bañeza. Pueden encontrar todo lo que necesiten para la puericultura, el colegio y las comuniones, cochecitos y sillas de seguridad para el automóvil, en República Argentina número 7, pero en La Bañeza. Pequeñajos, caminando la Virgen, caminando, caminito de Belén, ole, ole. Vamos a recordarles en más ocasiones a estos dos colaboradores, sin olvidarnos, por supuesto, a todas aquellas empresas que están constantemente con nosotros, que también van a ver. Pero lo que queremos hacer ahora, pues es entrevistar al alcalde. Vamos a hablar con el alcalde de León para que nos cuente cómo ha sido este último día de la Navidad. Si ha pedido, ha hecho la carta a los Reyes Magos, ha pedido sus deseos para los Pajes y para los Reyes, y bueno, que nos valore las fiestas, las Navidades. Vamos con él. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Bueno, pues este día especial para los más pequeños, no solo para los más pequeños, sino para todos los leoneses, para todos los españoles, porque ya saben que la magia de los Reyes Magos va por todos los rincones y todos los puntos de España. No podía faltar, dentro de unos instantes van a llegar los Reyes Magos. Aquí estamos con el alcalde. Emilio, ¿cómo está? Ah, bueno, pues con un poco de nerviosismo también. Voy a poner las zapatillas esta noche y espero no pasen de largo. Yo ya me voy a encargar y además se lo voy a decir porque tengo la suerte de estar cerca de los Reyes, aunque sea unos minutejos nada más, porque hoy tienen que dedicarse a todos los niños, a todas las niñas y por supuesto también a los que son menos niños y niñas de León para estar con ellos. Pero también voy a decirles que les voy a dejar mucho turrón, les voy a dejar también leche para ellos, para los camellos, porque no quiero que pasen de largo esta noche en mi casa. No pasen de largo seguro, porque claro, lógicamente en un día como hoy, pues es una responsabilidad el tener que hacer de anfitrión de cara a los Reyes, a nuestros Reyes Magos, pues para que se encuentren a gusto en León, que sé que lo están siempre que vienen, y si pueden dejar algún regalo además, ¿por qué no? Pues claro, además llevamos muchos meses en contacto con ellos, yo hace ya meses que me dirigí, me recibieron, donde me preguntaron cómo se habían portado, cómo se estaban portando los más pequeñajos de esta ciudad, ya les dije que son unos niños tremendamente estudiosos, que siempre obedecen a sus padres, que además son cooperativos, que ayudan en casa y desde luego tienen las mejores influencias que el alcalde ha podido trasladarles a sus majestades los Reyes de Oriente. Por eso estoy seguro que esta noche van a tener pero mucho, mucho, mucho trabajo en esta ciudad, porque en León hay muchos niños, hay muchas niñas, hay muchos adultos que realmente se merecen muchos regalos y los Reyes, sus majestades, vienen cargados precisamente para todos los leoneses. Luego hablaremos con Juan Pablo García Valadez, con el concejal de fiestas, para que nos hable un poco de lo que es el dispositivo, de lo que son el despliegue, pero yo sé que, bueno, pues como es lógico, lo que es la puesta en escena para que se encuentren a gusto es máxima, ¿no? Para que se encuentren a gusto, para que el objetivo, como todos ustedes saben, sea el que acaba de decir el alcalde, que dejen, si pueden, algún regalo más de Los Campes. Luego trabajamos, llevamos trabajando 365 días, esperando precisamente esta tarde noche mágica, que desde nuestra más tierna infancia siempre hemos vivido y siempre nuestras familias se han encargado de transmitirnos y nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir también a nuestros hijos. Y desde luego, lo que el alcalde de León les ha pedido y quiere, que ninguna familia mañana se sienta sola y que todas las familias leonesas, desde primera hora de la mañana, disfruten, bien junto a su nacimiento, bien junto a su árbol de Navidad, bien en su casa, pero que disfruten precisamente de esa presencia que haya pasado por allí los reyes y hayan tenido siempre ese regalo que se merecen, como digo, y que desde luego les hemos pedido. Tuvimos hace tan solo unas semanas la oportunidad de hablar de las Navidades, una valoración de lo que han sido estas fechas, ¿no?, para el Ayuntamiento y particularmente, ¿por qué no?, para el alcalde. Bueno, el alcalde está satisfecho y está contento si lo están los ciudadanos. Desde luego lo que me están trasladando los leoneses es una gran satisfacción por la cantidad de eventos, de actos organizados por el Ayuntamiento y, por supuesto, con la colaboración de distintas asociaciones y, en general, gracias a la colaboración de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas anónimas, pero que gracias a ellos creo que han sido unas Navidades, yo diría que espectaculares, pero esa valoración cada leonés, cada ciudadano la tiene que hacer. A mí lo que me están trasladando es una gran satisfacción por la cantidad de actos organizados desde los más pequeños hasta los más mayores. Por consiguiente satisfacción para el alcalde, sí, los ciudadanos de León están contentos y están satisfechos. Y si no lo están, desde luego tendré que revisar todo lo que hemos organizado para hacerlo mejor el próximo año. Siempre es posible mejorar. Yo creo que nosotros en estos años que hemos tenido esta responsabilidad de organizar la Navidad y la recepción de sus majestades los Reyes de Oriente, hay que tener en cuenta que realizan un viaje largo, largo, y que viene además con una gran carga para todos los ciudadanos de León. Desde luego siempre se puede hacer mejor esta recepción. Por eso, como digo, ya hace meses que me reuní con ellos precisamente para planificar su llegada a nuestra ciudad. Una última cosa, alcalde. Yo he traído... Sabes que tengo mucho lío. Hemos estado trabajando mucho tiempo. Yo tengo la carta aquí. Muy bien. Yo no sé si me podré echar una mano. En la reunión que mantuve hace unos meses, los Reyes habían planificado la recepción de las cartas de los niños de León de varias maneras. Una, desde los propios colegios los profesores se las estaban haciendo llegar. Otras eran los papás, las mamás, los que también se las estaban haciendo llegar. Y ellos están preparados también para hoy, los últimos, recogerlos personalmente. Yo desde luego me brindo para entregarles su carta, pero también lo puede hacer usted porque ellos hoy también vienen preparados, porque además los Reyes son magos y los Reyes saben lo que usted quiere. Y lo tiene ahí escrito, pero ellos ya lo saben. Ellos son más listos que nadie y ellos ya saben lo que usted quiere. Y sé que está en las alforjas de los camellos y esta noche, porque usted se ha portado bien y además va a colocar las zapatillas. Y leche, leche también. Leche para los camellos y también para ellos, porque se cansan. Es que recorrer tantos pisos para arriba, para abajo. Imagínese usted que subimos dos veces al día a nuestras casas y cómo nos ponemos, nos cansamos. Sin embargo, los Reyes hay que decir que son magos y como son magos pueden hacer todas estas cosas sin cansarse. Pues ya estoy más tranquilo, de verdad. Emilio, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias y que desde luego los Reyes colmen en todas las ilusiones, todas las esperanzas y todos los deseos de todos y cada uno de los leoneses, de todas y cada una de las familias. Y desde luego yo sí les pido y quiero y deseo de todo corazón que esas familias leonesas que injustamente se está cebando este destino, este momento tan difícil que se está viviendo, desde luego que empiecen por la ilusión, por la esperanza y que vean colmadas todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, todas sus expectativas en este año que acabamos de comenzar, en este año 2014. Desde luego es injusto que hayas familias que sufran. Por consiguiente, todos tenemos que seguir poniendo de nuestra parte lo que esté a nuestro alcance y así va a seguir siendo. Ojalá, ojalá que el próximo año cuando estemos aquí hablando en los albores, en los mismos inicios del 2015, las familias que en estos momentos leonesas, las familias que sufren, desde luego dejen de hacerlo. Dicho que de alcalde, muchas gracias. Vamos a seguir, vamos a esperar a que lleguen los Reyes Magos que están a punto de entrar por aquí. ¿Cómo se llama, caballero? Yo, Guillermo. Guillermo, ¿y usted? Nuria. ¿Presenta a sus invitados e invitadas? Paula. Paula. Víctor. Y Víctor. Bueno, muy bien. ¿Han pedido ya la carta a los Reyes Magos ellos? Bueno, se nos ha olvidado, pero hemos ido al corte inglés a contárselo al paje. ¿Es la primera vez que vienen hasta aquí a ver todo esto? Solemos venir. ¿Por los años? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más les gusta de lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy? Hombre, pues el ambientillo que hay, los nervios sobre todo en las caras de los niños, eso es lo mejor. Lo mejor, ¿no? Los nervios, claro. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Tú, Víctor? Sí. ¿Cuántos años tiene Víctor? Hoy cinco, ya se me ha olvidado cinco. Bueno, pues a ver si os traen todas las cosas que habéis pedido, ¿vale? A ver, yo creo que sí, a ver, porque han sido buenos. ¿Han sido buenos? Sí, sí, han sido buenos. Eso es lo más importante. Eso, eso. Y que sean el resto del año. Y que sean el resto del año, no solo ahora o las fechas cercanas a la Navidad. Todo el año, todo el año. Muchas gracias, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Otro de los asistentes a esta recepción, Manuel Ángel te llamaron. Eso es, Manuel Ángel me llamo. ¿Y cómo se llama tu niña? ¿Cómo te llamas, cariño? Carla, me llamo Carla. Carla, bueno. ¿Qué edad tiene? Tres años. Tres años. ¿Has venido más veces? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, es el segundo año que venimos. ¿El segundo año que venís? Sí. ¿Y Carla, cómo está? ¿Está muy nerviosa o no está muy nerviosa? Está contenta, nerviosa, quiere ver a su rey, que es el rey Gaspar, a su rey preferido, porque el año pasado fue el único que le dio la mano, entonces se convirtió en su rey preferido, el rey Gaspar, ni en Melchor ni en Baltasar. Y tiene muchas ganas de verle porque le ha pedido la casa de Pepa Pig para que se la traiga. ¿La casa de Pepa Pig? ¿Te has portado bien? Díselo. ¿Qué bueno? Dile, sí, me porto bien, pero bueno, a veces me porto un poco mal, solo a veces. Pero no se lo decimos al rey, ¿eh? No se lo habéis dicho, ¿no? No, no, no. La carta que le hemos escrito es que se porta muy bien, muy bien, que siempre se va a portar muy bien y que va... Eres un poco mala. ¿Has dicho? No, no puedes decir eso, eso no lo digas alto. Eso lo decimos, ¿a que no? No lo podemos decir, porque si no el rey Gaspar viene y te trae carbón. ¿Tú quieres que se te trae carbón? ¿A que no? ¿Quieres que se te trae carbón, ves? Muchas. Ay, qué bien, qué mal. Bueno, que salga muy bien la tarde, noche, ¿eh? Y que te traigan todos los regalos que has pedido. Muchísimas gracias. Dile, sí, feliz año. Díselo. Y a ver si me trae el rey Gaspar todos los regalos que he pedido. A ver si me lo trae, ¿eh? Gracias. Igual un poco de carbón me trae, no lo sé. Gracias, gracias, gracias. 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 Dile, sí, feliz año. Dile, sí, feliz año. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya después del recibimiento, por parte del alcalde, los concejales, ahí quedan, pero en un momento se van a desplazar a la Esplanada de la Junta, porque es donde sale, de donde sale la cabalgata. Nos vamos a mover hasta allí rápidamente, pero mientras tanto, dos recomendaciones y enseguida estamos de vuelta. Originalidad, creatividad, exquisitez en los detalles. Tu regalo especial en Gerasa. Avenida de San Mamés, número 7. En La Bañeza, Pequeñajos te ofrece todo para la puericultura. Desde las canastillas hasta las comuniones. Cualquier complemento está a tu disposición en nuestra tienda. La mejor calidad y las primeras marcas con más de 20 años a tu servicio. Pequeñajos, en República Argentina, número 7. La Bañeza. Un saludo Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya hemos vuelto a ver dos recomendaciones de estas dos empresas. Antes de nada tenemos que decir que está todo preparado aquí en la Esplanada de la Junta para la llegada de los Reyes Magos, que van a llegar en unos instantes hasta aquí. Ven hasta aquí un momentito, David Zink. ¿Qué tal están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Están esperando a los Reyes Magos ustedes, con familia, con pequeños o simplemente por ver lo que pasa? No, con la familia, con los hijos y nosotros dos. Ahora como los hijos son mayores ya... ¿Le gusta esta actividad? ¿Le gusta que vengan los Reyes Magos todos los años aquí a nuestra ciudad? Sí, claro. Sí, 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 mucho. Además usted me ha dicho que es fiel seguidora de nuestro magazine, ¿a qué sí? ¡Hombre, hombre! ¡No tenéis otra como yo! Pues muchas gracias por seguirme. Venga, a ti. Bueno, aquí están pequeños, lógicamente, esperando. Antes de nada, antes de centrarnos con ellos, ¿a quién teníamos que saludar, decía? A mi mujer, a Miriam. Bueno, tenemos que saludar y ya está. Sí, mandarle recuerdos porque es la mayor fan vuestra. Bueno, ya lo hemos hecho directamente. Efectivamente, muchas gracias. Nada, hombre, ya está dicho, ¿eh? Ya está dicho. ¿Con quién puedo hablar? Contigo, ¿cómo te llamas? Patricia. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Tú? Alba. ¿Estáis nerviosas? Sí. ¿Habéis pedido muchas tosas a los reyes? Sí. ¿Alguna cosa que le han pedido a los reyes? A ver, venga. El avión de Pini Pons. ¿Y tú? Carrera Go. ¿Perdón? Carrera Go. Ah, un escalestri, un escalestri, un escalestri. ¿Se han portado bien? Sí, sí, muy bien. Acabamos de hablar con los reyes magos hace nada y nos han dicho que todos los niños de león se han portado muy bien. Así que continuad así, ¿eh? Vale. Para que el año que viene os sigan trayendo muchas cosas. Y hoy pronto para la cama. Vale. Vale. Muchas gracias. Nada. Vamos a esperar a los reyes magos que están a punto de entrar. Vamos a esperar a los reyes magos que están a punto de entrar. ¡Gracias a todos los reyes magos que están a punto de entrar! ¡Gracias! 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 ¿Ahorita tener ahora mismo? La verdad que tiene muchas cosas. Yo no sé si me he portado bien o no. Sí. ¡Muchas cosas, Edith! Un ordenador, una moto, un iPads... ¡Miro has sido un buen chico y te lo voy a traer! T unwízo, sorry numero... ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Gracias! Ya está hecho. Es el problema del tiempo que a veces no me da tiempo a hacerlo todo y poder llevar la carta al sitios donde lo tenía que haber llevado. Pero como nos ha dicho el alcalde que hoy lo podíamos dejar aquí Pues ya está el trabajo hecho Vamos a ver lo que nos dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos se van a entregar y dar a los leoneses, a los niños? Siempre parece que se mide un poco la cabalgata por la cantidad de caramelo que se dan En este caso tenemos 3 toneladas, 3.000 kilos, los que se van a repartir hoy por las calles de León Bueno, no lo va a poder ver en directo pero sí a través de la 8 si no han estado en alguno de los puntos donde nos va a decir Juan Pablo Eso es, pues hemos tenido la oportunidad de ver por ya calles de León a su majestad en sus coches clásicos recorriendo la ciudad Es una cosa que sorprende siempre a la gente que se va acercando poco a poco al recorrido oficial de la cabalgata Y ahora a continuación, como bien dices, iniciaremos la cabalgata con un recorrido similar al del año pasado por Gran Vía de San Marcos, Inmaculada, continuando hasta Santo Domingo Donde habrá un espectáculo especial, ¿no? Habrá un espectáculo desde todo el recorrido de la cabalgata Y al llegar ahí, lo que es la comitiva, pues habrá un espectáculo piromusical muy atractivo Para continuar por Ordoño II y terminar ya en Santimiera ¿Cuántas personas participan ahora mismo? No en la coordinación externa, porque de protección civil creo que hay más casi 100 efectivos Haciendo que todo salga según lo previsto y no haya ningún altercado Pero personas que están dentro de la cabalgata haciendo o entreteniendo a los propios leoneses, ¿cuántas son? Pues nos encontraremos con algo más de 700 personas Entre compañías de teatro, músicos, tenemos también al Club Ritmo Voluntarios, pastorcillos, gente que ha estado en el Belén viviente durante estas navidades Y que también quieren sumarse a la comitiva de los Reyes Magos Como digo, pues algo más de 700 personas Hablabas tú de la seguridad, pero efectivamente además de esas personas Pues tenemos que contar, como bien dices, con protección civil, policía, bomberos y resto de organización Que podríamos situarlo en casi las 300 personas Y todo esto, lógicamente, un trabajo que se lleva realizando desde hace bastante tiempo Porque un evento como este, un acto como este en el que vienen los Reyes Magos Sin duda necesita una coordinación máxima por parte de todas las personas De la policía, protección civil, concejalía de fiestas Y voluntarios, no olvides ser los voluntarios que también están colaborando de una forma desinteresada Es uno de los acontecimientos que más trabajo exige Hay que contar con tres casas reales, de muy lejos Y que hay que hablar con ellos durante mucho tiempo para coordinar bien la fecha Y prácticamente se está todo el año pensando en cosas que se pueden mejorar de un año a otro Y ya, pues con un impulso muy fuerte, después de San Frilán Vamos a centrarnos en esta última parte porque ya decías que hay personas, empresas, colaboradores Que desinteresadamente también están apoyando en un momento como este, ¿no? Sí, efectivamente, como digo, el Club Ritmo Es un acontecimiento que le gusta a la gente colaborar Es muy entrañable, muy familiar Y tenemos a la Federación de Asociaciones de Vecinos que siempre colaboran Tenemos a las asociaciones de inmigrantes que también colaboran Asociaciones de bailes tradicionales Y muchísima gente que nosotros acogemos con mucha satisfacción Que echen una mano y que hagan más vistosa la cabalgata Para homenajear así a Su Majestad de los Reyes Magos ¿Y el concejal de fiestas del Ayuntamiento de León también ha pedido sus regalos? Sí, lógicamente Me toca más ahora hacer cartas para terceras personas Y concretamente para mi niña Pero yo siempre tienes la esperanza, ¿no? De que este año 2014, pues, sea algo mejor que el año 2013 Y yo creo que ahora mismo lo que podemos pedir todos Es, pues, un poco que tengamos todos trabajo Las personas que están buscando trabajo Que tengan trabajo Y, lógicamente, no es nada el trabajo si no tenemos salud O sea que, yo creo que el deseo para el 2014 Es trabajo para todos los NNS y salud Para disfrutarlo Pues, Juan Pablo, muchas gracias por habernos atendido Yo sé que ahora mismo, si se puede fijar Fíjate, David, como ya está todo el mundo preparándose En la línea de salida, como se dice Para que esta cabalgata comience tan solo en unos minutos Que van a ver ustedes en unos instantes Les pedimos a Juan Pablo García Baladés Hasta la próxima, muchas gracias Y felices Reyes Muchas gracias, Dani Igualmente Y vamos a ver unas imágenes de las primeras pisadas Los primeros metros de la salida de la cabalgata Te he visto andando en el centro comercial No te he dejado de mirar Bueno, es el momento de salir Dentro de nada van a salir Paula, ¿cómo estás? Bien Bueno, Paula es una auténtica fenómena Del mundo de la gimnasia rítmica Ya verán ustedes cómo van a poder seguirla En muchos casos Por eso estamos en la carroza del Club Ritmo ¿Estás nerviosa? No ¿No, no? ¿Es la primera vez que participas? Sí, en un acto ¿En un acto de estos sí, no? Sí Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hasta ahora? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿La indumentaria? ¿La decoración? ¿El compañerismo que hay entre todos? El compañerismo Bueno, pues que tengas mucha suerte de aquí Que sé que estás trabajando y estás haciéndolo muy bien Y que salga muy bien la cabalgata Vale, Paula Gracias Gracias Vamos a coger a otra persona que también es muy importante Dentro de lo que es el Club Ritmo ¡Carolina! A ver si podemos hablar con Carolina ¡Carolina! Ven para acá Bueno, a ver ¿Te puedes sentar aquí un momentito, sí? Para que podamos charlar un poco si no puedes Bueno, dinos de qué vais exactamente ¿Vais de angelitos, no ángeles? Sí, somos los angelitos Y nos han puesto en esta carroza de la estrella Que normalmente nos habían dicho que no iba nadie nunca Que era la estrella solo Y bueno, pues es una buena Un buen reconocimiento Y amarnos como estrellas que somos Del deporte leonés Y estar encantadas las niñas Nos hace una ilusión tremenda Todas las compañeras del Club Ritmo Sí, eso es Todas ellas campeonas de España Recientemente en el Campeonato de España de conjuntos ¡Qué buena anfitriona entonces eres! Sí, vamos Yo estoy ya más emocionada casi que ellas Oye, además la imagen que llevas Del Ayuntamiento de León Cuna del parlamentarismo Es lo que vais a enseñar por todo el recorrido, ¿no? Por supuesto Esto no solo lo llevamos por este recorrido Sino que lo llevamos por el mundo entero Y estamos muy orgullosas ¿Habéis participado alguna vez en una calcata como esta? No, una primera vez Es diferente a lo que habitualmente hacéis, supongo Muy diferente, pero muy divertido Pero también es bueno para incentivar a las personas Que se animen a hacer gimnasia rítmica Principalmente a las chicas Sí, a ver, el deporte en general es buenísimo Porque creas un ambiente muy bueno, amistades Y bueno, nosotras en particular Pues hay que, de alguna manera, promocionar el club ritmo Porque estamos, bueno, estamos destacando Y creo que las niñas todas Deberían hacer gimnasia alguna vez en su vida Los caramelos Carolina, ¿dónde hay caramelos? ¿O no tenéis aquí caramelos? No sabemos, no sabemos ¿Todavía nos han traído los caramelos? No han traído los caramelos En un momento dado Tienen que traerlos para poderlos ofrecer Y ya sabéis, tirarlos con cuidado Y racionarlos Porque no sabemos cuántos hay Y hay que llegar para todos Gracias Carolina Venga Buscando mis regalos Regalos de Navidad A ver si así me animo Aunque no esté contigo Y ver pasar la Navidad A ver si así me animo Aunque no esté contigo Me traen lo que he pedido Y ver pasar la Navidad Bueno, otra de las cartas que están aquí preparadas Por ejemplo, esta que tenemos aquí al lado de Lecler Hay que decir que toda la gente Todos los niños que están ahí arriba Son hijos de empleados de Lecler Sí, son todos hijos de empleados de Lecler ¿Desde cuándo estáis trabajando en esto? Más o menos ¿Una semana, dos semanas? ¿Un mes, dos meses? Tres semanas Tres semanas Supongo que los pequeños estarán ilusionados No, lo siguiente Lo siguiente, sí Bueno, ya tienen los caramelos listos Ya tienen todo preparado Ahora solo falta que salgáis por toda la ciudad Eso es, Lecler va a tirar 300 kilos de caramelos Sin gluten Sin gluten Todo apto para niños sin gluten Les decimos que saluden Para despedirnos desde aquí Aunque luego les vamos a ver recorriendo las calles ¿Vale? A ver, chicos, saludad, a ver Adiós De alguna asociación, ¿a qué perteneces? ¿O vas por tu libro? Soy de una compañía, Camaru Camaru Salamanca ¿De Salamanca vivir hasta aquí? Sí Y con los duendes y los de nieve también ¿Habéis venido más años? Hemos estado hace dos años también ¿Qué tal? ¿Os gusta la ciudad? ¿Os gusta a lo que te recorriendo? Está muy a gusto aquí Un poco de frío ahora aquí Pero bueno, guay Está muy bien Gracias Gracias En Mediaplanet llevamos ocho años convencidos De que todo el mundo tiene derecho a su propio vídeo Para que se puedan promocionar las pequeñas y las medianas empresas Para que las administraciones y las grandes corporaciones puedan enseñar sus valores Para que recuerdes el día más feliz de tu vida Para ver las cosas desde otro punto de vista O para que te diferencies del resto Por eso queremos que este 2014 sea un buen año para ti Si quieres Nosotros estaremos ahí Bueno pues después de ver Como están preparadas las carrozas Para poder desfilar por las calles de León Nos hemos venido hasta aquí hasta Santo Domingo Porque es donde va a haber un espectáculo audiovisual Que queremos lógicamente que vean Vamos a ver dos recomendaciones Ya les hemos dicho que gracias a Gerasa y también a Pequeñajos Pues estamos aquí para ofrecerles todo esto Lo único que queremos es que estén atentos Vemos unas recomendaciones, estas dos Dos menciones, dos colaboraciones importantes Y nos centramos con la cabalgata Vamos a ver toda la cabalgata Desde aquí, desde la plaza de Santo Domingo Donde como les he dicho hay un espectáculo audiovisual Originalidad Creatividad Exquisitez en los detalles Tu regalo especial en Gerasa Avenida de San Mamés, número 7 En la bañeza, Pequeñajos te ofrece todo para la puericultura Desde las canastillas hasta las comuniones Cualquier complemento está a tu disposición en nuestra tienda La mejor calidad y las primeras marcas con más de 20 años a tu servicio Pequeñajos, en República Argentina, número 7 La bañeza Bueno pues volvemos de publicidad Y lo que vamos a hacer es ya ver todo lo que sucede Como les he dicho en esta plaza de Santo Domingo Lo que estamos viendo ahora mismo Pues es espectáculo Un espectáculo audiovisual Sonido y puesta en escena Que hace las delicias De las miles de personas que hay ahora mismo en esta plaza Está completamente llena La plaza de Santo Domingo Por la parte exterior Y con eso nos vamos a quedar Después La llegada de las 10 carrozas Hasta aquí Que van a seguir por Ordoño II Hasta el Parque de Bomberos Nos quedamos con la actuación ¡Suscríbete al canal! 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 Repartiendo eso es, gracias, adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video